Ahora nosotros vamos a ver un tema de operaciones matemáticas. Miren, nosotros, nosotros conocemos operadores matemáticos, ¿no? Por ejemplo, conocemos, pero antes de eso, cada operador matemático corresponde a un tipo de operación matemática. Por ejemplo, este símbolo más, este es el operador. Cuando yo coloco 5 más 3, este más me está indicando que tengo que sumar el 5 con el 3. Entonces, si yo tengo una operación, por ejemplo, 8 menos 5, este menos me está indicando que esta es una operación de sustracción. De igual manera la multiplicación. Son símbolos operadores conocidos. La división entre potenciación es un número elevado a una potencia. Por ejemplo, este sería un número elevado al cuadrado. Radicación tiene este símbolo. Así. Entonces, ustedes deben manejar estos símbolos de acá. Cuando yo digo, ¿cuánto es 5 más 3? Me vas a poner 5 más 3. Ya ustedes, ya ustedes lo saben desde hace tiempo, que así son sus, que esos son los operadores. Entonces, las operaciones matemáticas y sus respectivos operadores son mostrados aquí, son universalmente conocidos. Lo que queremos ahora, que vamos a hacer ahora, vamos a establecer otras, vamos a crear otras operaciones matemáticas con sus propias reglas de definición. Pero todo va a estar basado en las operaciones matemáticas ya conocidas. Estas operaciones matemáticas tienen una regla de definición cualquiera. O sea que yo podría inventar una operación matemática con algunas reglas que yo mismo también no crearía. Ya, entonces, a partir de eso es que, es que vamos a encontrar operadores de este tipo. Operador, asterisco, así, el asterisco, el operador arroba, operador grilla, operador habla, ya. Como un triangulito, así, en punta. Entonces, esos son algunos de los tantos otros símbolos. Yo puedo poner el símbolo del porcentaje, el símbolo del dólar, también lo puedo colocar. Entonces, un operador matemático es un símbolo que representa a una operación matemática. Ya, por ejemplo, mira, este es el operador asterisco que yo, o bueno, el autor de esto está creando. A asterisco, asterisco, b, ¿y cuál es su regla de definición? Es 2a más 3b. Esa es su regla de definición. ¿Ya? Pero a este es, todo esto es, todo esto siempre nos van a dar, cualquier pregunta nos van a dar eso. Lo que nosotros tenemos que resolver es, por ejemplo, 5 asterisco. Por ejemplo, lo que nosotros nos van a preguntar es, lo que a nosotros nos van a preguntar no va a ser, esta es la regla de formación, sino nos van a preguntar, por ejemplo, cuánto es 1 asterisco, asterisco 2, por ejemplo, así. Bien, hallar 1 asterisco 2. Hallar 1 asterisco 2. O sea, vamos a suponer que me piden hallar esto. Entonces yo sigo esta regla de formación. El a es el primer término. Vamos a ver el a. Entonces este resultado 1, 2 sería así, ¿no? En vez de, pongo 2, y en vez de a, vale 1, pongo 1. 2 por 1. Más. Más. Ya, 2 por 1 más. 3 por. El B representa 2. ¿Pues ahora, si lo copiamos? Sí, porque yo lo voy a colocar en el grupo también, esta partecita. Ya, mira, entonces mira B, un ejemplo, mira B. Ya, esta es la regla de formación, esta, esto siempre nos van a dar, y este es el resultado. ¿Qué me está diciendo? Mira, el 1 es como si fuese el A, y el 2 es como si fuese el B. Por eso que yo reemplazo acá, 1 a 3 por 2, es igual a 2 veces el valor que toma 1. Que toma A, en este caso es 1. Más 3 veces por 2. ¿2 quién es? El valor que toma B. Y así se hace 2. Ya. Acá solamente un ejemplo. Acá se lo suele, ¿no? La tórmula de 2. 3 por 2 son 6. 6 más 2 es 8. Entonces esta, esta operación me va a salir 8. 8 me va a salir. Vayan viendo cómo hacemos esto. Ya. Ya, vamos a avanzar. Ahora, ejercicio, ¿sí, eh? Vamos a hacer este ejercicio 2, para daros cuenta. Este ejercicio 2. Me piden calcular 3 asteriscos 2, si A asterisco B es igual a A más 2B. A ver, vaya empezando un minuto, un minuto. Voy a avanzar, entonces. Vamos a hacer este ejercicio 2, ¿eh? 8, 6, 10. De época, vamos a grandfather. Cada día vamos a hablar. Y, pues, después, lo assiste. Y, pues, antes que boko a preocupe. A ver, a ver. A ver, ¿cómo puedo ordenar esta oración? Dime de la A. Acuérdense que toda la oración de... ¿Ya? ¿Le salió o no? A ver, vamos a hacer... Yo les voy a hacer... Vamos a hacer acá, un ratito. Creo que va a ir, ¿ah? Un ratito. Acuérdense que... Ya, este ejercicio, mira, calcula. Calcula. Mira, quiero que atiendan bien. Vamos a calcular 3 asterisco 2. Entonces, mira, 3 asterisco 2. 2, ¿dónde está el asterisco, ya? 3 asterisco 2. Va a ser igual. Mírame. Miren, fíjense acá. El a, el a, el a es como si fuese 3. ¿Ya? El a es como si fuese 3. Ya, Renzo, celeste, prendan sus cámaras. Quiero ver que están atendiendo acá. El a es como si fuese 3. Entiéndame. A es como si fuese 3. El b es como si fuese 2. ¿Qué tengo que hacer? Acá me está indicando. Esta es la orden. El primer número, o sea que vale a, lo pongo igualito. ¿Ves? No, no hay nada. Está solito. Entonces, ¿el a cuánto vale? ¿El a cuánto vale? 3. 3, entonces pongo 3. Pongo 3, porque el a vale 3. Más, más 2. Ese 2 está multiplicando. Es 2, que está multiplicando, ponernos con paréntesis así. ¿Cuánto vale el b? 2. 2, entonces va a ser por 2. Y ya está, mira, a ver si ya está. Y ya está. Ya está, mira, ¿ves? El a vale 3, el b vale 2. Y ves, a es 3, pongo 3. Este 2 es del operador. Entonces, este 2 va a multiplicar a lo que vale b. Pero b vale 2. Entonces, esto va a ser igual, esto va a ser igual a, vamos a hacer acá. Va a ser igual a, 2 por 2 es 4. Y 4 más 3 es igual a 7. ¿No? Entonces va a ser 7. 7, ¿ya? Así. Así va a ser. ¿Ves? Así va a ser. Luego, a ver, ¿cómo calculo 5 triángulo 3? Triángulo 3. ¿Ya? No tengo figura de triángulo. ¿Cómo le pongo? ¿Tengo? ¿Qué más? Vamos a poner. Entonces, mira, es 5. ¿Qué está? De nuevo. 5. 5. ¿Qué está? 5. ¿Qué está? 5 triángulo. Bien. Voy a buscar una figura como triángulo. 1, 2, 3. Eso me está mal. Igual. A ver, el 5. El 5 me va. El 5 es A y el B es 3. Ya, voy a buscar un triángulito. ¿Dónde está un triángulito? No hay por acá un triángulito. Triángulito. Y la A vale 5. Vamos a poner el cuadrujado de un triángulito. El 3. No me vas a hacer una palabra, ¿no? ¿Ves? Ya. Entonces, mira, ¿ves? Tenemos igual. Ahora sí reemplazo, mira, ¿ves? Pongo. Tenemos igual. Igual. Por A vale 5. El 4 es lo mismo. 4. ¿A quién va a multiplicar? A lo que vale A. ¿El A cuánto vale? 4. 3. Mira, ¿cuánto vale el A? 5. ¿3? ¿3? ¿3? ¿3? ¿3, profesor? No. El A vale 5. Estoy preguntando cuánto vale el A. Osorio ha dicho 5, profesor, de hace rato. El A vale 5. Entonces, yo pongo 5. Así. Osorio ha dicho de hace rato que el A vale 5. Ya. Menos. El 3 es parte del problema. Yo lo pongo 3 nada más. Que va a multiplicar ¿a quién? A B. ¿Pero B cuánto vale? 3. 3. 3. 3. 3. 3. Correcto. Vale. 3. Y acá ya tengo que hacer mi operación nada más. Ya hago mi operación. Entonces, va a ser igual. A ver. ¿Cuánto es? Acá es de multiplicación. A 4 por 5. ¿Cuánto es? 4 por 5. 20. 20. 20. 20. Menos. ¿Cuánto es 3 por 3? ¿Cuánto es? 3 por 3. ¿Cuánto es? 9. 9. 9. Esa diferencia. 20 menos 9. ¿Cuánto es? 11. El niño. El niño. 11. 9. 11. 9 es 11. Correcto. Entonces es 11. 11. 11. 11. 11. 11. ¿Ves? Así se hace nada más. Es 11. entonces mira 5 triangulito 3 ese es igual mira 4 ya el A vale en este caso vale 5 y el B en este caso vale 3 entonces reemplazo nomás 4 que multiplica a 5 y 3 multiplica a 3 4 por 5 es 20 y 3 es 9 20 menos 9 es 11 ya ahora vamos está muy bajo voy a borrar eso para ponerlo más arribita está muy bajo esto era igual a 20 menos 11 está ahí está y 20 menos 11 es igual a 9 9 ya 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 ahí está entonces mira es ahora vamos a hacer otro Mirale, acá es A, A, se llama grilla, se llama este símbolo, grilla B, esto como lo saco ya, si hay que no cae, este es A, entonces en vez, me piden 4, 2, entonces en vez de A, ¿qué va a ir? Lo que me están pidiendo es 4, 4, este no sale, ahí está, 2, este de acá, ¿cómo sale? ¿Qué dijiste, Celeste? Hola, 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 2, 2, 4, ya, 2, profesor, 2, entonces mira, acá, mira, ven, el A vale 4, 4, el B vale 2, 2, y reemplazo, le pongo 8, que va a multiplicar, ¿a quién? ¿El A cuánto vale? A la, a la, pero el A vale 4, ¿el A cuánto vale? Sí, 4, 4, ves, ya, entro, ¿para ir al baño? No, pero hay que acabar eso, si no, luego entre, el 2, multiplica al B, ¿cuánto vale B? ¿Cuánto vale? 2, 2, y ya está, ya, ahora, vamos a ponerlo acá, ya, ahora, ya, Entonces hacemos lo mismo, 8 por 4, ¿cuánto es? 32 8 por 4 es? 32 32, entre, entre, 2 por 2, ¿cuánto es? 2 por 2, 4, listo, 4, y finalmente, 32 entre 4, ¿cuánto es? 8 por 4, 8, ¿no? Porque 8 por 4 es 32, entonces 32 entre 4 es 8, 8, 8 sería entonces, ¿ya? 8, 8, 8, 8, 8, ¿ya? Entonces, 10, 10, y entonces esta partecita, mira, esto lo voy a, esta, esta parte de acá, 2, 3 y 4, lo vamos a... ¿Lo hemos hecho bien? Ención. ¡Gracias! 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 Buenas tardes. ¿Está bien empieza la clase? ¿Está bien? No, después lo voy a poner yo acá. Ya, entonces, mejor lo hacemos acá. Ya, entonces, esto vamos a hacerlo en el, hasta acá nomás ya la clase, ya. Entonces, vamos a continuar. En el resumen lo voy a poner en su, el resumen lo voy a colocar en su, este, en la plataforma, no, en el grupo y ustedes ya me hacen, el día viernes continuamos con más operaciones. Ya saben, hoy día a partir de las dos de la tarde ya hacen sus, sus prácticas semanales, ya. Ahí nos quedamos, nos vemos, ahí nos quedamos, ya. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!